¡Suscríbete al canal! Me agarraron desprevenido, en el año 2007 voy a decir, 6 casi latino, fue un juego para la Nintendo Wii que salió en el 2006, una especie de secuela espiritual de Pokémon Stadium, digo especie de porque en realidad tuvo sus cambios que tiraron más para el mal camino, digámoslo por decirlo de alguna manera. Y que, no sé que tan bien fue recibido en realidad, porque tampoco voy a mentir, no tengo la mínima idea, sin embargo lo que sí es verdad es que a mí no me gustó tanto como Pokémon Stadium 1 y Pokémon Stadium 2, Pokémon Stadium 3 no cuenta porque pues bueno, Japón. O sea, Pokémon Stadium 3 no cuenta porque el 3 es el 2 y el 2 es el 1, y el 1 es el que no cuenta en realidad, pero se tiene mi punto. Como digo, Pokémon Stadium, Pokémon Battle Revolution, más o menos sigue la estela de lo que fue Pokémon Stadium 1 y Pokémon Stadium 2 y 3 también, para la Nintendo 64, un juego donde se elimina por completo la historia del juego de Pokémon, de la estela normal o típico. Que también rompe un poco con lo que venían siendo los juegos de Pokémon hasta entonces, puesto que hasta este momento vamos a hablar de eso mientras jugamos, ¿verdad? Para no perdamos más tiempo. El juego se divide en coliseos, hay diferentes coliseos con diferentes entrenadores y con diferentes bla 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 bla. Nosotros vamos a empezar con el primero, no con el segundo, que en realidad se puede empezar con el segundo y de hecho es como lo mejor, pero bueno, ahorita hablamos un poco más de eso. Vamos a empezar con este, y ahorita en lo que estamos jugando, que no va a ser muy importante, explicamos más o menos cómo funciona el juego y qué es y todas esas tonterías, ¿no? Entonces, bueno, este es un pase de batalla, un pase de renta en realidad, y yo te explico más bien por qué, ¿vale? Estos combates están aquí de relleno, así que vamos a medio ignorarlos y simplemente vamos a acabar con el líder. Espinda, Liquitan, Dustox, Skyplum, Maskerian y Whipping, ¿verdad? Necesitamos un fuego, Monferno. Necesitamos un Liucha, pero no sé si... ¿Qué botón es? ¿Ese es uno? Vale, tiene Match Punch, no es el mejor ataque que puede tener en realidad un Monferno. Pero realmente tampoco tiene muchos más a este nivel. Monferno prácticamente destruye a todos los del rival. Este es un asa aéreo, Yuton. Uy, tiene Yuton. Uy. Bueno, ya lo metí, amor. Puso de algo en tumba... ¿Santón? ¿Qué es Santón en español? ¿Tramparena, creo? ¿Tanque de arena también? Primplop, Primplop no es buena idea porque tenemos... Tiene dos Pokémon de tipo planta. Monferno, Starabe y Gabite. Elite, con Yuton, vale. Ya está así. Entonces, como digo... Normalmente los juegos de Pokémon han sido juegos que se van... Que se enfocan más a lo portátil. A las consolas portátiles como fueron los originales. Pokémon rojo y azul. Y luego verde. Y luego amarillo. Sí, ya sé, está en inglés, lo siento. Rayos, si vas a estar hablando, entonces yo estoy aquí de sobra, ¿no? ¿A quién fue a un Dostox? O sea, directo a tu casa. Entonces, bueno, como digo, vamos a ignorar un poco el juego. Esta batalla está de relleno, en lo que yo me explico cómo funciona el juego. Y ya luego vamos a las batallas, de verdad. Esta no cuenta. Esta no cuenta. Aunque en realidad van a ser de las más difíciles estas, también. He de decirlo. Luego explicamos... Ahorita también explicamos por qué. Entonces, bueno, como estaba diciendo, los juegos de Pokémon se basan más, se enfocan más en el marco portátil de las consolas de Nintendo. Sin embargo, también ha habido... ¿Vamos a doble protección, en serio? Bueno, no le funcionó. Pero también ha habido juegos de... No de la saga principal, por supuesto. De otras sagas. Crítico, guay. Guau. Gracias, supongo. Pero que... Eh... Se han ido enfocando... En otro... En otro... Esos juegos para las consolas de sobremesa... Siempre suelen ser juegos que van siendo más de... De la estela de spin-off. Pokémon Snap, por ejemplo. Bueno, ha habido unos cuantos. No vamos a enumerarlos todos, porque no venimos a eso. A lo que sí venimos es hablar sobre... La saga de Pokémon Stadium. En 2 de 4 sacaron 3 juegos de Pokémon Stadium. Vamos a contar que solo son 2, porque bueno, el primero que solo salió en Japón... Pues bueno, o sea, es medio... No se cuenta. ¿Vale? No vamos a explicar por qué, porque no viene el caso. Por ahora no. Entonces, bueno, en estos juegos de Pokémon Stadium, 1 y 2... Es que el 3 no cuenta. Son juegos que eliminan por completo la historia de los juegos de Pokémon, pero mantienen las mecánicas del combate por turnos y todo esto, ¿no? Aparte de que era una nueva forma de verlos. Gracias a que el juego está en 3D y... Bueno, en 3D usa... Usa lo que viene siendo... En lugar de pixeles, usa gráficos realizados en 3 dimensiones y bla, 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 bla. Gracias a la potencia de Nintendo 64. Entonces, en su momento Pokémon Stadium era una forma de jugar Pokémon... De jugar las batallas Pokémon, mejor dicho. Porque la historia en sí no, pero sí que sí que se podía también. Fue una especie de... Uy, doble chico, qué asco. Ah, pero va a salir y no me puede fallar, en verdad. ¿Si es trampa alenas? Va a fallar, ¿verdad? El movimiento no puede acceder al enemigo. Qué pinta. Claro. Entonces, bueno. Pokémon Stadium te permitía, usando los cartuchos de Pokémon rojo, azul, amarillo y verde. Rojo, verde, azul y amarillo. No, no sé, en ese orden, porque fue de salida. Te permitía conectar esos juegos, gracias a un aparato que tenía el control de las necesidades del juego, que se llamaba el Transfer Pack. Que se conectaba con la consola y le permitía leer la información de esos juegos, para que tú pudieras pasar de alguna manera. No los pasaba hasta el cual, pero sí que te permitía... Va a fallar, supongo. Pero sí que te permitía leer la información de las cajas Pokémon que tenías en esos juegos y poder usar esos Pokémon en el juego. Pokémon Stadium es como lo que estamos viendo ahora, pero pues un poquito menos tecnológico, porque ya saben, dimensaciones técnicas y todo ese rollo. Era un juego en el cual había muchas copas, muchos torneos y tú tenías que... Tenías que, es una palabra muy extraña quizá. Y tú tenías la oportunidad de combatir en cada una de esas copas con Pokémon tuyos, de los cartuchos de rojo, verde, azul o amarillo. Un Pokémon Stadium 1 y un Pokémon Stadium 2 también de oro, plata y cristal. Pues ya es una generación y todo ese rollo. Y el juego te permite, como digo, interactuar de esa manera con esos Pokémon para usarlo en combates. Era un poco rollo, en realidad, porque por ejemplo, si... Ahora, por ejemplo, estamos usando un pase de renta, que esos Pokémon no son míos, son bien del juego. Al principio del juego, de este Battle of Revolution, eso quizá lo debía hablar después, pero bueno, ya acabó, así que vamos a hablarlo ahora. Al principio de este juego te dan la opción de elegir entre dos pases de renta, el del chavo y el de la chava, que tienen diferentes Pokémon. Y tú tienes, y tú puedes usar estos Pokémon para continuar, vale. Como digo, esto es relleno, esto luego lo corto, bueno, lo corto. Esto es relleno, no cuenta, vale. Entonces, luego esto, Clefairy, Enfo, Libio, Monfer no entra aquí, pero uff. Y ahora a este, a este, y a Gabby también, porque es mi MVP. Entonces, como digo, al principio tú puedes usar estos pases de renta para jugar con Pokémon, ¿no? Vale, ya está. ¿Por qué me vas a decir esto? Bueno, no importa. Entonces, la idea de Pokémon Stadium era usar, combatir en combates, vaya, más vistosos, porque pues en sus tiempos los Pokémon no se veían tan así. Ahora actualmente, los juegos de la saga principal ya son así en realidad, ya se ven así en 3D. Quizá no tan, con gráficos tan buenos, irónicamente hablamos, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en la Switch ya, pero sigue siendo un poco, bueno, sí. A este nivel quizá ya, podemos decirlo, va a ser canto, en serio. Qué asco de juego. Y lo que tenía Pokémon Stadium 1 y Pokémon Stadium 2, pero si ni siquiera me ha aumentado la espalda, no importa. Ah, bueno, supongo que así se quita la intimidación. Lo que tenía Stadium 1 y Stadium 2 es que si tú no tenías, por alguna razón, los juegos originales de Pokémon para las mensuales portátiles, cualquiera de todos ellos, eso está traído del 64, ¿eh? Esa animación de verdad. Si tú no tenías la opción de importar o de usar los Pokémon de tus cartuchos, porque no tenías los cartuchos, porque no tenías los cartuchos, o por lo que sea, el juego te permitía usar unos Pokémon de renta. Para jugar con estos Pokémon en todos los torneos que quisieras. Y estaban todos disponibles, prácticamente todos los Pokémon están disponibles para usarse. Obviamente, solamente hay un set, por así decirlo, y si tú quieres usar a la Kazam, pues tienes que usar a este, la Kazam, que tiene estos ataques. Y no los puedes cambiar, porque es un Pokémon de renta. Pero claro, eso es bueno, porque a pesar de que ciertamente estabas limitado por esos Pokémon de renta, te permitía jugar aunque no tuvieras las consolas portátiles, o los juegos portátiles, o el Transfer Pack, o lo que sea que no tuviera, vaya. Aquí es cuando entramos en el marco de Pokémon Battle Revolution, que es este juego que, como dije antes, salió para la Wii en 2006. Siguiendo un poco la Stellan, ¿sí no lo mató eso? Take Down. ¿No es más potente Take Down que... ¿Area Lace? Bueno, no importa. Este juego salió, un poco siendo una secuela espiritual de lo que era Pokémon Stadium 1, 2 y 3, para la Nintendo 64. Irónicamente hablando, o bueno, curiosamente hablando, mejor dicho, porque no sirvenía, es más bien curiosidad. Entre este juego, Pokémon Battle Revolution y los Stadium 1, 2 y 3, salieron también dos juegos más para Pokémon, para Gamecube, en tres dimensiones. Pero que, a diferencia de Stadium, fueron juegos de Pokémon que se enfocaban más en la historia. Hablábamos de Pokémon Colosseum y Pokémon XD, Gale of Darkness, o de Empresa Toscuda, se llamaba, si no mal recuerdo, en español. Estos juegos tenían una historia, era prácticamente un juego normal de Pokémon, de las consolas portátiles, pero esta vez se jugaba en la consola de sobremesa, en la Gamecube. Eran juegos dobles, y había historia, había un mundo semi abierto que explorar, y una historia, un equipo rival. ¡Oh, Dios mío, te lo mudo de Agamiz! Ah, claro, me bajo dobles la defensa. Y había como que una historia que seguir, unos enemigos a los que enfrentarse, una historia sobre, por ejemplo, el Colosseum me suena mucho. Yo jugué Colosseum nada más, creo recordar, y había un equipo rival que se encargaba de hacer malvados a los Pokémon, y una serie de provellos muy extraños. La batalla ha llegado a su final stage. Pero bueno, como digo curiosamente, el siguiente juego en tres dimensiones de Pokémon para más consola de sobremesa fue Battle Revolution, no una especie de secuela de Gale of Darkness o algo así, sino que fue un juego que regresaba un poco a las raíces de lo que fue Stadium 1 y Stadium 2. Y es que, como digo, Stadium 1 y Stadium 2 eran juegos que ignoraban la historia de los juegos Pokémon, y se basaban justamente, o se enfocaban nada más en los combates. La diferencia que tiene Battle Revolution con Stadium 1 y Stadium 2, y que yo creo que es una cosa muy importante para la gente que juega los juegos, o que, para el posible target del juego, es que la diferencia de Stadium 1 y Stadium 2 y Stadium 3, que te permitían usar Pokémon de renta para jugar el juego, si por alguna razón no tenías la consola original, los juegos de portátil, o el transfer pack, o lo que sea. Pokémon Battle Revolution sí te permite hacer eso también, lo estamos haciendo justamente ahora. Como dije antes, al empezar el juego te da la opción de elegir si quieres usar el pase de Nate, o el pase de la chica, que yo no me sé, sinceramente. Y entonces, un momento. 2 tipo Tierra, Mawai es tipo Acero, Dostox y Lombre, para Dostox y Lombre Staravia pueden venir bien, para Nidorino, Nidorino y Righorn, Primplop, Aepom y Mawai, Monferno es el mejor, aunque Gavai con Arena para Mawai también puede ser bueno, pero Monferno es mejor. Bueno, entonces esta vez que quitamos a Gavai y nos invitamos a Primplop y todo más, sigue bueno. Y como digo, ¿qué estás diciendo? Ah, el juego te permite usar este pase de renta, el de Nate o el de la chica, para poder jugar, para poder jugar el juego. La diferencia es que, es que en Battle Revolution no están todos los Pokémon disponibles, solamente puedes rentar estos dos pases que tienes, el de Nate y el de la chica, y no puedes usar los demás, o bueno, no puedes usar otros Pokémon que no sean estos, tienes que usar siempre estos, estos seis o los otros seis, porque la chica tiene otros seis Pokémon, como también lo había comentado antes. La cosa es que cuando terminas tú este juego, por ejemplo, digo, este juego, cuando terminas tú este Coliseo, este Coliseo, te dan la opción de obtener un nuevo pase de renta, estos son, estos son los llamados pases de renta, o pases rentados, con los que puedes jugar. Entonces, como digo, lo que tiene este nuevo pase de renta, ¿es en serio? ¿Cuánto pase tienen de envenenar? ¿20%? El Blue Corner ya está listo, ya está listo, eso va a ser en problemas, si esto se convierte en una batalla. ¡Oh, el de la chica! ¡Esto sigue tratando de renta! Entonces, bueno, como digo, aquí solamente puedes usar los Pokémon de renta, que estén ya hechos en los pases de renta, y cuando tú vas a usar este Coliseo, te dan la opción de conseguir otro, y luego también hay como otras formas de conseguir otros pases de renta, pero vaya, siempre están... ¿Uso restos? ¿Uso no vaya? ¿Uso no vaya? Entonces, siempre estás limitado a... Si no tienes los juegos Pokémon de la saga principal, me refiero, estás limitado siempre a jugar con los Pokémon que te dan, sin hacer cambios, y sin ni siquiera hacer cambios en el equipo. Como sí ocurría en este 1 y 2, que como dije antes, tenías toda la gama de Pokémon, del 1 al 150, al 149, porque Mew y Mewtwo estaban bloqueados, y en la segunda temporada, perdón. Y en el segundo juego, en los de Yoto, también estaban los legendarios de esa generación, salvo que el juego hoy luchia. Pero vaya, puedes usar a Raikou Entei, creo. Vaya, me estoy enlocando, pero creo que se podía. Debería dejar morir a Mew, pero no creo que sí, ¿verdad? Ya a este punto tiene muy poca vida. Para Mew, tengo un inferno. Ya se lo puedo meter a esta labia, para que se gane, para bajarle un poco el ataque. Voy a tratar de confundirlo, si es que me mata primero. Bueno, matame no me va a matar. Entonces, yo creo que eso fue un punto muy importante. Eh... ah, bueno, ese ataque. Yo creo que eso fue un punto muy importante a la hora de que este juego no recibió, quizá, no recibió, quizá, tanto apoyo. O tanto... de... tanto... cariño, vamos a decirlo así. Como si lo retienen Pokémon Stadium 1 y Pokémon Stadium 2, que son juegos bastante conocidos entre los jugadores del Pokémon. Battle Revolution, pues, fue el batido feo. Como dije, es una secuela espiritual de lo que fue Stadium 1 y Stadium 2, pero es tan limitante de no tener disponibles todos los Pokémon. Era una cosa muy importante para que la gente no pueda jugar el juego. Para poder jugar este juego de manera normal, de manera... no correcta, pero la idea de este juego era la misma idea que tenían. De hecho, para Pokémon Stadium 1 y 2. Y es que tú tienes que conectar tu consola Nintendo DS con este juego. Y tú tienes que tener, eh... Fire Punch? Fire Punch, este bicho. Este bicho. ¿Qué tal, Seritox? ¿Cómo va la vida? Monferno empieza a atacar. Entonces, la idea de este juego es conectarlo con Pokémon, Perla, Platino o Diamante. Platino también se podía, ¿no? Según yo sí. Porque es el juego de esa cuarta generación. No sé si hubo también SoulSilver y Hergol. Seguramente no. Porque salieron después. Pero bueno, ahí no me aventuraría decirlo, la verdad. Entonces, la cosa es... Tú tienes que meter a los Pokémon desde esa consola. Eso más rápido. Y si no lo haces de esa manera... Si no conectas a los juegos de la consola portátil, de la DS... En serio. Con este juego, estás limitado a los Pokémon... A los pases de renta que tienen batalla revolucionaria. Así mero. No revolucionó mucho, en realidad, eh. Estás limitado y eso le quita mucho juego al juego. Va a ganar la distancia. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos jugando este juego? Ya lo había dicho antes, creo... No sé si al final se quedó en un stream o se quedó... O bueno, si se usó... ¿En serio usó ese ataque? Nadie usó ese ataque, por dios. Se contrarresta con el sol, ¿no? Da igual, tengo esa rabia. No me preocupa. Hostia, lo crítico. Entonces, la idea de... La idea de por qué estamos jugando este juego es que ya acabamos Pokémon Perla. Y antes de que empiece Pokémon Perla brillante... Bueno, no importa. El Pokémon Remake... La idea que tenían ellos desde el principio era jugar este juego... Usando el mismo equipo que usábamos en Pokémon Perla. Exactamente el mismo. Ahorita estamos en pases de renta, entonces no cuenta. Por eso dije que esta es la introducción. Ahorita esto... Estos juguetes son de mentira. Son para que me de tiempo a explicar y luego ya nos expliquemos cosas. Entonces... Monferno aquí entra, pero fuf. Sí, sí. No, no, no. Monferno... Especialmente mando a todos... Salvo a Rhyhorn, que para Rhyhorn tengo a Primplog. Y... voy con Staravia, sí. Rise. La clásica Staravia con Scout. Con los remakes tengo sentimientos encontrados. Esos remakes, bueno, los remakes... Van a salir como van a salir. Todavía faltan dos meses, ¿no? Estamos en septiembre, noviembre, octubre, noviembre. No hay tiempo para que... No hagan absolutamente nada. Y les vaya mal. Staravia intimidó a su enemigo. Ambos lados están llenos de energía, así que estamos seguros de ver una gran batalla. Las escuelas y las batallas pertenecen. La primera batalla que tiene este juego con Stadium 1 y Stadium 2. Es que para poder jugar Stadium 1 y Stadium 2 tienes que tener... Conectado el cartucho en el control todo el tiempo. Y a diferencia de esto, aquí solo tienes que hacer una transferencia, entre comillas transferencia. Porque creo que no se pierden los Pokémon, no se pierden. No me acuerdo, pero bueno. Lo importante de aquí es que no tienes que tener... No tienes que mantener la conexión con la... ¿Qué quieras? Obviamente nosotros vamos a usar el espacio de batalla de... De los Pokémon que usamos, ¿no? Que de hecho prácticamente no tengo más. Tengo esos, los Uno, los Tridos y el Felipe. Prácticamente es exactamente la caja que tenemos en el juego. Y creo que ya está. Eso es todo lo que tenía que explicar de este juego. No sé si en español, en Europa habrá salido con voces en español. Algo que también hizo que Pokémon Stadium 1 y 2 fueran tan reconocidos por decirlo de alguna manera. En la vida, o en el fandom de Pokémon, es que los juegos de... En Europa, o mejor dicho a España, llegaron con doblaje de español completamente. De hecho fue el primer juego de Pokémon. Perdón que golpeé el micrófono. Creo que fue el primer juego de Pokémon que llegó en español completamente. Y eso fue una cosa que le dio un empujón muy importante a nivel de marketing. ¿Dónde se habrán repetido con Battle Revolution? Lo más probable es que no, la verdad. Creo que todos los que les deseo son 6 combates. 6 combates y un líder. Creo recordar. Así que, vamos bien. Weeping Bell, Kirlia, Pichotto. Para Weeping Bell tenemos a Monferno. No lo he explicado, es verdad. Pero bueno, se ve a legua. Son 6 Pokémon y solamente puedes elegir 3. Es como VGC. Que no puedes usar el equipo completo. Eso también ocurría en Estadion 1 y Estadion 2. Y Estadion 3. Veo hacia atrás Rojo Fuego y luego me pregunto qué nuevo aporta los remakes de Diamante y Perla. Estilo Chibi. Dinamax. Las nuevas formas de Dialga y Parkia que son rumores y también no saben mucho guá. Pero ahí van. Rojo Fuego y Verde Hoja tampoco aportaban mucho, ¿no crees? A la saga. Prácticamente solo son una copia de Rubí y Zafiro con los... O mejor hizo una copia con... Se tiene mi punto. Tampoco es la gran cosa Rojo Fuego y Verde Hoja. Es importante porque bueno, regresó a la primera generación que se perdió. Por culpa de la Game Boy Advance. Voy a ir con el de siempre. Monferno. Y el tercero va a ser... Luxio por Pichotto. Primplop. Por Vibraba. Groddle por Luxio. O ya, son todos. Hasta que estén en el Groddle. Resolive. Pero voy por... Por usarlo, eh. Desde aquí puedo seleccionarlo o no. Pero bueno, o sea, Rojo Fuego y Verde Hoja lo que tiene de... Lo que aportó al mundo Pokémon es que... Permitió volver a conectar con la primera generación. Con Canto y... No, con Canto. Nada más con Canto. Porque con lo que ocurre en Game Boy Advance. La salida de Pokémon Rubí y Zafiro. Y el cambio que hubo a nivel de programación de... Empece mal, ¿verdad? Intimida a su enemigo. No, no, ni tanto. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. A Monfeo no lo puedo usar y a Groot tampoco, en realidad, porque... Uff. Tenemos problemas. Bueno, como digo, el cambio que hubo de segunda generación a tercera... Fue tan grande... A nivel de programación, los Pokémon se programaban diferente. El código era diferente. Que... Fue Twister. Fue nothing. Que hizo que Pokémon Rubi y Zafiro fueran completamente incompatibles con Oro, Plata y Cristal, cosa que no había ocurrido. O sea, estamos... Ah, ok. Tiene... Que Oro, Plata y Cristal eran compatibles con Rojo, Verde, Azul y Amarillo. E inclusive también eran compatibles. Los primeros juegos de la primera generación eran compatibles con los de la segunda generación. Me refiero a que se podían jugar entre ellos. Bueno, no importa. Entonces, el código cambia tanto, Verde, hasta que en la tercera generación metieron un poco de... Bueno, cambiaron por completo el sistema de Eps, de Eps y de Eps. Completísimamente cambiaron. Metieron naturalezas, metieron habilidades especiales. Y todo eso hizo que los Pokémon de antes ya no fueran compatibles con los Pokémon de ahora. No metía... No metía a Primplogra. ¿Soy más lento? Ah, ah, bueno. Y entonces, con la tercera generación se perdió la conexión con los juegos anteriores. Entonces, en Ruby y Zafiro, los pocos Pokémon que se podían conseguir de Kanto y Yoto eran los únicos que se podían tener actualmente. Entonces, Pokémon como ocurrió ahora en Galar con... Como entre comillas, porque tampoco fue tan grave, ¿no? Pero algo parecido a lo que pasó en Galar, que había Pokémon que ya no se podían traer a Galar porque no existían. Algo así mismo pasó con Ruby y Zafiro. Había muchos Pokémon que ya no se podían traer directamente. ¿Es este tipo volador tierra? ¿O solo es tierra en este... en este tema? Supongo que ya vuela, ¿no? Lo veo volar. Hasta la cuarta generación. Yo no sé, ¿eh? Para mí que ni siquiera van a tener... Ni siquiera... Uy, fue buen golpe, ¿eh? Que ni siquiera van a tener Pokédex nacional. Desde Alola ya no hay Pokédex nacional. En Alola no había Pokédex nacional. Solamente había Pokédex normal de... En Pokédex de Lola. Y ya está, ¿eh? Y en Galar tampoco hay Pokédex nacional. Así que, siguiendo esa estela... De... 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 De evolución. Evolución, ¿eh? Parece retroceso, pero bueno. Siguiendo esa estela de evolución... No falles, el Ichit, por favor. Lo más probable es que... Los remakes de cuarta tampoco tengan... Pokédex nacional. Solo tengan a Pokédex de Sinnoh. Y que te fue bien. En los traes se ven a unos Pokémon... Que tienen su mismo de nacional. Ah, bueno. Yo es que... La verdad es que no soy muy mentira. Yo los traes los vi una vez... Y dije, ah, ok. Ah, ok. Ah, bueno, se me cuida. No estoy muy mentira en cómo son. Pero bueno, si dices que ahí salen... Pues ahí salen. También es verdad que si... Ya mostraron... Que está esta información... Lo más probable es que estén todos entonces... Porque no tiene sentido que solamente algunos... Aunque bueno, galar. Tomado por un golpe intenso. Los resultados están listos. Es una victoria total para la Blu Corner. Hergol que aportó. Hergol fue el... ¿Qué es galar? Galar son los padres. Hergol fue el primer juego de Pokémon que te permitió... Llevar a un Pokémon contigo todo el tiempo, ¿no? Al que tú quieras. Al que tú quieras, mejor. Para ser más específico. Porque bueno, amarillo tenía la... La opción de llevarte a Pikachu siempre, vaya. No, no, Rol Plata exactamente se podía, ¿no? Pero creo que solamente la inicial. No me acuerdo, ¿eh? Creo que fue Rol Plata y Cristal. Cebolai, Gloom, Farfetch'd, Yanma, Skybloom y Modim. Tiene cuatro débiles a fuego. Así que Monfero tiene que ir sí o sí. Cebolai no tiene debilidades. Y Farfetch'd es débil a... A roca. Y a eléctrico. Así que Luxio, en este momento, ya creo yo, ¿eh? No creí que Coliseo durara hace tanto tiempo. Pense a que te hagan mis Pokémon entrenados. Nivel 5 y 6. Ah, bueno, no lo mencioné antes. Lo iba a mencionar, pero se me olvidó. Entre tanta tontería, terminé olvidando este tema. Y es que en Pokémon Estadion 1, por lo menos, es más complicado el poder usar tus Pokémon propios. Porque, por ejemplo, hay muchas copas en Estadion 1. Luego, quizá las veamos. También estoy pensando en volver a Estadion 1 y Estadion 2. ¿No se han molido un golpe? ¡Wow! Y, por ejemplo, en Pokémon Estadion 1, está la copa normal, la de nivel 50. Pero si tú vas, por ejemplo, con un Pokémon que tengas en tu cartucho y está en nivel 52, este Pokémon no entra dentro de las reglas de Pokémon de nivel 50, entonces no lo puedes elegir. Lo mismo ocurre con todos los juegos. Con todas las copas son exactamente igual. Todas tienen sus limitantes de niveles, y si tu Pokémon no está a ese nivel, o se sobrepasa el nivel, mejor dicho, ya no lo puedes usar. Por más que digas que lo quieres usar, entonces tienes que preparar un Pokémon que se pueda usar dentro de ese torneo. Eso no ocurre en valor del Revolution, puesto que si tú llegas a un Pokémon de nivel 100, por ejemplo, y te dicen que la copa se juega a nivel 30, tu Pokémon, una de dos, o baja a nivel 30, o todos los Pokémon del rival también suben a nivel 100, para nivelarse. Entonces, por ejemplo, esta copa se supone que está a nivel 30, y además si no mis Pokémon son a nivel 50, entonces mi rival también sube su nivel a nivel 50, para que sea una batalla... ¿Tiene Middle Blade? Para que sea una batalla justa, vaya. Que es como ya se hace, entre comillas, en los juegos actuales de Pokémon. También es verdad que este juego incluye jugadores dobles, que en su momento, en Pokémon, en Star 1, 2 y 3, no había, todavía no existían los copas de dobles, entonces no se podría jugar, algo que no exista. Aquí ya existen, ya medios son un VGC, y también los incluyen en este juego. Luego creo que hay coliseos que se juegan en dobles, creo. Y ya está, creo que ahora sí, eso es todo lo que tengo que decir. Y bueno, también puede decir, por ejemplo, que así como ocurría en Star 1 y Star 1 y Star 2, este juego también te regala Pokémon si haces esas cosas. Puedes conseguir un... ¿Falló? ¿En serio? ¿Se puede fallar? Ah, porque hagamos un Embrace, supongo. Este juego te regala creo que un Electivy y un McMortar, con algo especial, si no se, lo acabas, supongo. Si acabas la ronda 1 y la ronda 2, también tiene ronda 2 como Pokémon, ¿no? Y ya, ahora sí, creo que eso es todo lo que tengo que decir. No me queda mucho más que decir, te puedes crear tu avatar, entre comillas, puedes crearlo. Realmente no lo creas tanto. Hay como unas ciertas opciones de personalización y puedes comprar el ropita, y así como ocurrió después en Kalos. Este de... Y ya está, ¿no? No se me ocurre nada más que decir. Aquí estamos contra el Maestro del Coliseo, Joe. Si nos hagan bien, Mega Evoluciones en los remakes. Spinda, Driflum, Torchic, Mudkip, Trico y Delivert. Monferno vence a Spinda y a Delivert. Luxio... Mudkip todavía no es tipo tierra, ¿verdad? Hasta que goceme a Marston. Luxio puede vencer a todos a Driflum y a Mudkip. Y para Torchic y Trico, solo me queda confiar en mis Pokémon. Así es, voy a meter a Primpli. Espera que no puedo meter a todos los Pokémon así. Monferno, Primpli y Luxio. Mira, juego. Yo, la verdad es que no. No... Tengo cero esperanzas de que haya Mega Evoluciones. Diría que hasta puedo apostar que no va a haber Mega Evoluciones. No tiene mucho sentido, sinceramente. Aunque bueno, tened en cuenta que... El Challenger, que ya ha llegado tan lejos, va a enfrentar a su final oponente. Yo... Es cierto que... El Remix parece más un retroceso que una evolución. Y que teniendo eso en cuenta, podría ser, eh. Que les digan, bueno, ya que estamos retrocediendo tanto, Dinamax, adiós, Mega Evoluciones para adentro. Tengo en cuenta que es... Tiene poca potencia, creo que no lo mato ya, ¿verdad? Por la... ¡Vamos, Monferno! ¡Vamos, Monferno, mátalo! ¡Mátale un crítico! Bien, Match Punch, por cierto, es Ultra Puño, tiene predat más 1, pero tiene como 30 de potencia. Ah, no, no me hacía memoria. Rico se envió. Soy más rápido, ¿no? El corno azul tiene la lead cuando comparamos el número de Pokémon restantes, pero todavía no podemos predecir el resultado de la batalla. Un flujo fierce. El corno azul, ¡verdad! ¿Uso la Focus? ¿En serio tiene Focus Ash? Me mató nada más porque se activó su habilidad, ¿eh? No sé cómo, espesura. Si no, no la mataba. Bien hecho. Ah, no metía hasta el avión. Gluxio se envió. En términos de número de Pokémon restantes, es un 50-50. Los dos lados todavía tienen la oportunidad de ganar. Yo por ahora, es que realmente habrá que perder el juego, ¿no? Por ahora todavía no podemos hablar mucho porque los trailers, pues, son trailers al fin y al cabo. Pero bueno, con el trailer, yo se me ocurre que el Chibi no me gusta, desde el principio nunca me gustó. Mudkip es enviado. La batalla ha llegado a su final stage y la tensión está pecando. ¡Uy! ¿Uso Bite? ¡Ah, qué caro! ¿Bite dura dos turnos o dura tres? La batalla ha llegado a su final stage. Que no sirve para nada, no se puede stackear. Pero bueno, más parte no va a ganar nada. Como digo, esta probablemente sea la única batalla que sea relativamente importante o difícil. Porque ya luego vamos a venir con los Pokémon entrenados. Y vamos a humillarlos, sinceramente, a todos. Pero fácil. Si estas batallas parecen fáciles, espérense a atraer a mi equipo de Pokémon Perla. Que vencieron a Cintia, que no, porque ya está ahí, en contra de ellos. Hemos winneado.